Gracias, buenas tardes. Los profesores jubilados y pensionados volvieron a las calles, esta vez en reclamo de aumento salarial, seguro médico y otras reivindicaciones, advirtiendo que este es sólo el inicio de su plan de lucha. ¡Esta lucha va a llevar al Palacio Nacional! Con pancartas en mano y bajo consignas, los maestros demandaron pensiones mínimas de 50 mil pesos para sus afiliados, que por razones de salud, edad y otros motivos han tenido que abandonar las aulas. Estamos demandando también que muchos de ellos no tienen vivienda, terminaron sin vivienda, que sean incluidos también un bono especial, que el Estado puede hacerlo, para que el que no tenga vivienda sea incluido en los programas de vivienda del Estado, y entre otras demandas más que estamos exigiendo. Explicaron que aunque reciben pensiones de 20 y 30 mil pesos, su suendo real se ha reducido a 7, 6 y hasta 5 mil pesos, debido a los descuentos de la seguridad social, pago de viviendas, medicamentos y otros compromisos. Nosotros en la ADP nos parte el alma, la situación en que ellos están, porque gracias a ellos existe la ADP también, gracias a ellos. ¿Cuántos están? Todo, 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 nosotros somos 33 mil jubilados y pensionados, y nosotros estimamos, sí, nosotros estimamos que probablemente un 5% esté en condiciones aceptables, mejorcita. Aunque esta manifestación no afectó la docencia, los profesores amenazan con suspender la clase en todo el país. La ADP anunció también una gran marcha nacional hacia el Congreso el martes 31, y advirtieron que de no tener respuesta de las autoridades, se verán obligados a acudir hacia el Palacio Presidencial. De mi parte es todo retorno al estudio.